El último panel de este simposio de crecimiento verde y política económica. Y bueno, vamos entonces con el segundo panel del bloque de instrumentos económicos titulado Valoración económica de recursos y esquema de instrumentos económicos y financieros. Entonces, este es el último panel del simposio y bueno, pues queremos entonces presentar en primer lugar a la moderadora, que para este caso va a ser Carolina Jaramillo, quiero presentarla, ella es representante país en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde. Carolina es economista y magíster en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, también de esta universidad, de la Universidad de los Andes y tiene otra maestría en Administración Pública de la Universidad de Colombia, en Nueva York. Ella se ha desempeñado como economista investigadora en Ecotrust, ha sido oficial de programa en el PENUMA y consultora en Cambio Climático en el BID. Muchas gracias a Carolina por aceptar la moderación en este panel y también pues en general al Instituto Global de Crecimiento Verde por apoyar la realización de este evento. Van a acompañarla como panelistas en esta sesión, Yeli, Jean Parly, Pardo Rosso, Juan Pablo Romero Rodríguez y Adrián Eno de I4C. Entonces, Carolina, te doy la palabra y ojalá tengamos entonces una última sesión muy provechosa. Excelente. Bueno, muchas gracias a José Manuel y a todos los que se quedan hasta el final de estos eventos largos, pero creo que han sido muy nutridos, hemos tenido una discusión muy interesante y hemos cubierto una serie de temas muy relevantes, no sólo para la misión de Crecimiento Verde, sino para todo el debate de política pública, ambiental y asociado con el futuro desarrollo de Colombia que hemos tenido oportunidad en este ya día y medio y casi dos días de discusiones. Estoy muy contenta y complacida de compartir este panel con varias personas que nos van a continuar hablando sobre incentivos económicos e instrumentos de política y también tenemos una presentación muy especial de Adrián sobre finanzas climáticas. Entonces, para dar continuidad un poco a la discusión que veníamos del panel anterior, voy a iniciar con la presentación de Yeli Pardo. Yeli es candidata a Ph.D. en Ciencias Naturales y Desarrollo Sostenible de la Universidad de la Amazonía en Caquetá. También es magíster en Economía Ambiental y de Recursos Naturales de esta universidad. Yeli se viene desempeñando como docente, investigadora de la Universidad de la Amazonía en temas como política ambiental, desarrollo rural, desarrollo empresarial, valoración económica y gestión empresarial. Entonces, Yeli nos va a hacer una presentación de su tesis doctoral en valoración económica de coberturas en predios agropecuarios en la región de Belén de los Andaquíes en Putumayo, Caquetá. Entonces, Yeli, por favor, sigue adelante. Y le recuerdo al público que estamos tomando sus preguntas y anotaciones para que nos las vayan pasando a fin de poder tener un debate muy nutrido en este panel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Voy a compartirles parte de los avances de mi tesis doctoral. Ella se denomina valoración de la sostenibilidad en sistemas agropecuarios del Piedemonte Amazónico. Tenemos varios objetivos específicos, entre ellos la tipificación de los sistemas productivos en el Piedemonte Amazónico, utilizando análisis multivariado. Y también tenemos el tema de estimación de carbono en las diferentes coberturas. Estamos hablando de predios agropecuarios, fincas, para evaluar carbono en pasturas, árboles dispersos en pasturas, bosques y para evaluar carbono en algunos cultivos. Que para este caso vamos a hacer referencia a la especie Hebea brasilensis, que es el caucho. Esta parte que les voy a presentar hoy, forma parte de un ejercicio o de unos resultados preliminares de otro objetivo que es establecer un modelo de precios idóneos para tratar de observar cuáles son los atributos a nivel de estructura, vecindad, a nivel de características socioeconómicas y algunos atributos ambientales que le pueden otorgar valor a las tierras en el Piedemonte Amazónico, en este caso caqueteño. El estudio entonces se enmarca en la problemática de cambio climático, que ha traído como consecuencia el cambio climático. Y hemos hablado, digamos en todo el panel, en todo el simposio se ha hablado sobre cómo la quema de combustible fósil ha generado el 80% de la combustión de gases de efecto invernadero en el planeta. Pero, según Peters, 2013 se dice que del 14 al 18% de las emisiones de los GIs provienen de los sistemas agropecuarios. Como ya lo han dicho, por los cambios en el uso del suelo, la introducción de pasturas para ganadería y cómo ellas afectan el pisoteo del ganado, genera compactación de los suelos y más en la región amazónica, cuya vocación que es tradicionalmente, culturalmente introducida, el tema ganadero, pues la aptitud de uso del suelo no lo es. Sin embargo, el arraigo cultural fuerte que tiene la ganadería en la Amazonia, pues obedece a la importancia económica. La FAO 2013 nos dice que cerca de 2 mil millones de personas dependen de los sistemas agropecuarios y, si nos vamos al caso de Caquetá, el PIB departamental, este contribuye en cerca de un 18% y pues eso explica entonces que sea difícil cambiar estos sistemas tradicionales de agropecuarios, que en el tema de la ganadería es quema, tala, pasturas, potrerización y pues esto daña las tierras por el tema de deforestación, por el daño en el suelo y porque desplaza especies amazónicas, selva adentro y pues reduce entonces su hábitat y sus condiciones. Esto trae una consecuencia mayor y es el tema del daño o del cambio, o la disminución o los impactos a los servicios ecosistémicos. Ecosistemas estratégicos como la Gran Cuenca Amazónica, del cual Colombia forma parte, si hablamos del tema Suramérica, se conoce a este fenómeno como anillo de poblamiento amazónico, según la Arcila 2013, nos dice que es el avance progresivo de estructuras urbanas que se consolidan en la perisferia y se van adentrando a las selvas y pues esto explica la ampliación de las fronteras agropecuarias. Por el lado de Colombia la presión está hacia Caquetá, Putumayo, por el lado de Brasil, por el lado de Venezuela, de Perú, Ecuador y pues esto forma casi que un anillo, lo que está reduciendo este ecosistema, que es importante. Si bien los océanos son los mayores productores, digamos así, de oxígeno y los mayores sumideros de carbono, la Amazonia se le considera, digamos, parte de los ecosistemas planetarios estratégicos que es autorregulador de su oferta hídrica y representa uno de los sumideros más importantes en el planeta. Esto hace entonces que se afecten los servicios ecosistémicos entendidos como, según González 2012, como materias primas, la disponibilidad de materias primas, energías, elementos y el ciclaje de los mismos para satisfacer, digamoslo así, necesidades humanas, porque digamos es como un enfoque antropocentrista, digamoslo así. En ese sentido, esta parte, digamos, estos resultados preliminares de la tesis, cuyo trabajo de campo lo realizamos en el 2016, el año pasado, pues están relacionados con el tema de encontrar información proveniente de los productores, de los propietarios del campo, de los campesinos, en la zona de Piedemonte Amazónico, que tiene unas condiciones socioeconómicas que son diferentes a las del resto del país y que busca, pues, cómo hacemos para formular un instrumento económico acorde a las necesidades de esta población. En ese sentido, nos vamos a apoyar en algunos métodos de valoración económica ambiental. Hemos utilizado valoración contingente, precios hedónicos, para observar cómo impactan algunas variables en el precio de la tierra y cómo se está dando la disponibilidad a pagar por atributos y por servicios ambientales, que en este caso nos vamos a referir a dos. Si bien la ley nos habla de pagos por servicios ambientales para protección de fuentes hídricas, el nuevo proyecto de ley busca que este se amplíe hacia el tema de los sumideros de carbono. En Caquetá, bueno, y experiencias como en Costa Rica, desafortunadamente se dice que los principales retos, de acuerdo con el Acuerdo de París, los principales retos para mitigar cambio climático es la reducción de emisiones y, segundo, el aumento de sumideros. Esto lo podemos tener de manera natural a través del cuidado de la Amazonia, pero eso nos está dando. Desafortunadamente, en esta zona en Caquetá, es el primer departamento, lastimosamente, con mayor tasa de deforestación en Sudamérica, 145 mil hectáreas por año. Y ahorita nos dan el dato de que ha aumentado aún más, y me imagino que eso está por la zona. Cuando hablamos aquí de Belén de los Santaquíes, es otro municipio que, si bien no es ganadero, o sea, tiene actividades ganaderas, pero se concentra más en los cultivos de caucho. Ustedes saben que, bueno, en Colombia hay cerca de 16 mil 400 hectáreas de caucho y el Caquetá es el principal productor. En esta zona de Belén, allí se aporta el 29% de la producción cauchera nacional, seguido de departamentos como Guaviare y Putumayo. Entonces, en ese sentido, digamos, queremos observar qué pasa con el tema de diseño de pagos por servicios ambientales. Nuestro problema, o la pregunta de investigación para este segmento del documento, vamos a ver, bueno, y cuál es la contribución económica de las diferentes coberturas en el precio de la tierra en ese pie de monte amazónico. Entonces, bueno, listo, ya sabemos que el IGAC, que hay unas valorizaciones de tierra, pero tenemos un problema grande y es que en América Latina, en Colombia, en Caquetá, el mercado de tierras rurales presenta serias deficiencias que están relacionadas con la concentración de las tierras, que está relacionada con los impactos ambientales, y todo esto, de manera que esto opera de modo imperfecto por derechos de propiedades escasamente definidos y pues esto hace que no se tenga en cuenta, no se incluya en el precio de la tierra sus potencialidades en materia de servicios ambientales. Hablamos de dos principales, que son la captura de carbono y la protección de las fuentes hídricas a través de la conservación de los bosques. Entonces, pues, el objetivo general será valorar el costo de oportunidad de uso del suelo. En principales coberturas encontramos que los campesinos tienen sus coberturas boscosas, algunos relictos de bosque o fragmentos que han quedado o simplemente bosque primario que no ha sido tocado. El tema de pasturas para introducción de ganado y el tema de cultivos que ya les comenté que era asociado a caucho. Les comento que en este momento estamos realizando, ya realizamos lo que son las mediciones para obtener el cálculo de la estimación de carbono, tanto en bosques como en el tema de los cultivos. Utilizamos un modelo alométrico desarrollado por Álvarez del IDEAM en 2012 para las coberturas de bosque en la selva húmeda tropical de Colombia y para el tema de la estimación de carbono en los árboles de caucho. Utilizamos el modelo de... Bueno, se me olvidó. Utilizamos unos modelos que se desarrollaron allá mismo en Caquetá para la especie de veas brasilienses. Ah, de Rojas y Suárez, perdón, de Rojas y Suárez. Son docentes de la Universidad de la Amazonia. Ellos, a través de muestrero destructivo, digamos orientados bajo la metodología de Ibrahim y Andrade y algunos actores de Costa Rica, entonces hicieron un muestrero destructivo y hallaron el mejor modelo alométrico, que generalmente son modelos alométricos para determinar biomasa aérea, es decir, por encima del suelo y por debajo del suelo en carbono. Entonces lo que hacen es hallar una función matemática que sea la de mayor ajuste a un muestreo dado de árboles y a partir de allí se establece una ecuación para, a través del conteo y de la densidad arbórea, entonces se estima cuál es el, de esa biomasa aérea, el 50% pertenece a carbono. Y para hablar de carbono equivalente, ese carbono se multiplica por la fracción 44 doceavos para poder, digamos, hacer las estimaciones. Entonces estamos en ese proceso. Por ahora, en este documento les voy a mostrar un ejercicio que se hizo preliminar para determinar cuál es la influencia de las coberturas en el precio de la tierra. ¿Por qué? Porque los sistemas tradicionales han generado impactos ambientales grandes, pero también estudios en México, Brasil, Costa Rica, Colombia, han demostrado que los campesinos tienen una opción y es hacer la transición hacia sistemas sostenibles de producción. Estamos hablando de sistemas agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. El problema es que, aunque ellos han demostrado que son, es decir, que son sumideros valiosos de carbono, desafortunadamente no están incluidos dentro de los mecanismos de desarrollo limpio en los cuales los países desarrollados pueden comprar certificados de carbono a este tipo de sistemas. Por ahora, los PCA solamente están orientados al tema de protejamos bosques porque ahí hay un recurso hídrico que abastece una comunidad. Por ahora está la ley así, la ley 99 en el artículo 111, reglamentado por el decreto 09.53. Y entonces lo que buscamos acá es demostrar que esas coberturas, es decir, ¿qué le interesa al campesino? Que eso se refleje en el valor de su tierra, de su finca. Porque si a él no le representa dinero, o no le representa beneficios, pues no va a tener incentivos para conservar. En este sentido, entonces, quisimos hallar la disponibilidad a pagar utilizando el método de precios hedónicos. Utilizamos la disponibilidad a pagar marginal para saber cuál es la contribución de estos precios, de estas coberturas en el precio de las tierras. Y pues a partir de ello, analizar los datos con fines de política. Ahí está Colombia, Caquetá. Aquí tenemos a Belén de los Andaquíes. En los aspectos metodológicos, según el Censo Ganadero Agropecuario, en Belén de los Andaquíes existen 300 sistemas agropecuarios, de los cuales nuestro muestreo es ratificado proporcional. Elegimos 73. Utilizamos métodos de encuesta directo. Eso fue un trabajo de campo que se desarrolló con los investigadores de CINCHI, de Corpo Ica, Corpo Amazonia y de la Universidad de la Amazonia. Y aplicamos este modelo econométrico sencillo de precios hedónicos, donde estamos diciendo cómo las extensiones, es decir, de qué depende el precio de las tierras, de la extensión en hectáreas, de las hectáreas en pastura, de las hectáreas en bosque y las hectáreas en cultivo, que estamos hablando aquí, de caucho. Pues para analizar el modelo estadísticamente, utilizamos, teniendo en cuenta las transformaciones both costs por los problemas de forma funcional, allí nos arrojó que la mejor adaptación es el modelo lineal. Y por eso también pudimos señalarlo por mínimos cuadrados ordinarios, porque dan los mismos resultados. Bueno, aquí ya los resultados rapidito. ¿Qué nos interesa? De estas cuatro variables, obtuvimos la disponibilidad a pagar marginal de dos variables que fueron estadísticamente representativas en el precio de la tierra y son la extensión con un valor positivo, como es de esperarse, y los cultivos. En el tema de pastos y de bosques, estadísticamente no fueron relevantes, lo que quiere decir que todavía en esa tierra, en esa región, en esa partecita, los bosques todavía no se les está otorgando un valor y no inciden en el precio de la tierra, que allí es donde están inmersos los servicios ecosistémicos de los que estamos hablando. Ok. Entonces, la disponibilidad a pagar, la disponibilidad a pagar, entonces, en el, por extensión, marginal, nos dio de 4 millones 177, quiere decir que por cada hectárea de tierra adicional, esa sería la contribución al valor del precio de la finca, en 4 millones. Mientras que la DAP marginal en los cultivos es mayor. Y es lógico porque el caucho, si bien es un cultivo a largo plazo, después de los 5 años de siembra, se recoge el látex, el coágulo por los campesinos, pues le representa mayores beneficios. Esto es una medida económica. Aquí quisimos contrastarlo con otros estudios dentro de la región. Ramírez, en 1998, profesor que ha egresado aquí de la Universidad de los Andes, él hizo el mismo estudio con precios geónicos, pero en Florencia, en la zona rural, y allí halló que la disponibilidad de pagar marginal es positiva y el valor era cercano a un salario mínimo. En 2005, yo realicé un estudio acá en la Universidad de los Andes y obtuvimos que allá en la zona de frontera agropecuaria la disponibilidad de pagar marginal es negativa, lo que quiere decir que en la parte consolidada ya es valorado el bosque, pero en la parte de frontera donde el bosque es maleza, donde no es escaso, pues todavía no revela un costo de oportunidad de uso en otras actividades. Aquí pues citamos otros estudios, Marín y Aguilar en 2015, este es el valor que se ha utilizado para pagos en servicios ambientales, esto es un proyecto que tiene, allá estamos haciendo los estudios y este es un valor, pero este sí es un dato comercial, es decir, este es el valor del costo de oportunidad de uso de la tierra directamente, en promedio. Y forero etal, esto es un dato que sale de San Vicente del Caguán, que es la zona conocida, nosotros estigmatizados como la antigua zona de despeje. Allá el bosque sí tiene valor positivo porque es una zona maderera y allá es donde les digo que desafortunadamente tiene la tasa de forestación más alta de Colombia. Bueno, y ya termino, el mismo estudio con los datos de San Vicente del Caguán, pero utilizando precios hedónicos, nos dio una disponibilidad a pagar marginal de 841 mil, aquí pues hay una diferencia entre el valor comercial lógicamente y este dato que es económico. Me voy a las conclusiones que es más como recomendación o más bien me voy a las recomendaciones. Hay que hacer, estamos llenos de estudios técnicos, de estudios de impacto, que cómo se impactó la tierra, cómo se impactó el bosque, qué especies se desplazó, pero hay que hacer un estudio más complejo, o sea, cómo se cambian las dinámicas de los servicios ecosistémicos. Y lo que esperamos ahorita es tratar de observar, ya tenemos pagos por servicios ambientales, hay dos, tres experiencias en el Caquetá, en la zona de San Vicente, en Belén, y ahora se empieza a hacer un proyecto en Cartagena del Chairá, pero ya, por ejemplo, pasaron cinco años del proyecto y no se ha hecho un seguimiento. Entonces, el campesino cumple los cinco años de acá al proyecto y no hay un seguimiento. Entonces, ¿qué va a pasar con esas zonas? ¿Las van a deforestar? ¿Dónde quedó todo el esfuerzo? Entonces, eso es como algo para reflexionar. Muchísimas gracias. Excelente, Yeli, muchas gracias por tu presentación y efectivamente creo que este tipo de análisis específicos para ciertas regiones nos dan muy valiosa información para el diseño de estos esquemas a fin de poder realmente incidir en los incentivos y el comportamiento de los productores. Bueno, continuamos con Juan Pablo Romero. Juan Pablo es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle. Actualmente es el responsable del componente de incentivos a la conservación del proyecto Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes Norte en el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Juan Pablo es magíster en Economía Ambiental y Gerencia Ambiental de la Universidad de York en Inglaterra. Se ha desempeñado como asesor, desarrollador e implementador de herramientas económico-ambientales y ha trabajado en temas de competitividad que apuntan a dar sostenibilidad a la gestión ambiental en territorios a lo largo y ancho de Colombia. Entonces, Juan Pablo, nos vas a hablar de esquemas tipo PSA y la gestión del páramo. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes. A ustedes, gracias por acompañarnos hasta esta hora difícil de la tarde. Gracias. Bien, entonces, yo hago parte de un proyecto que se llama Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte. Este es un proyecto que es financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Instituto Alexander von Humboldt. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las instituciones que tienen jurisdicción en el páramo y se busca fortalecer a estas instituciones porque ellos van a quedar ahí después de la intervención del proyecto. Entonces, ¿qué se está buscando con fortalecer las instituciones que se mantenga la biodiversidad y la capacidad de regulación hídrica de los páramos? Entonces, pues, las líneas bases que todos nosotros hacemos, lo primero que nosotros buscamos hacer cuando llegamos al proyecto fue identificar cuáles eran los principales componentes que afectaban la gestión de los páramos y nosotros encontramos que había tres componentes normativos principales que daban el parámetro de cómo se utilizaban los páramos y cómo se desarrollaba la gestión dentro de los páramos. Entonces, se tienen los planes nacionales de desarrollo de 2010, 2014 y 2014, 2018 y adicional a eso nosotros tenemos la sentencia de la Corte C-035 de 2016. Entonces, pues, en la práctica o sea, es mucho más complejo que esto pero digamos que pasan estas tres cositas. Como primera medida el país escoge que la forma en la que se van a gestionar estos sistemas estratégicos es delimitándolos y una vez delimitados se restringen de alguna forma las actividades que se pueden desarrollar ahí adentro. Segundo, entonces, como pasa eso entonces, se prohíbe la extracción y la exploración de recursos naturales no renovables entonces la minería y los hidrocarburos sintiéndolo pero pues es un ecosistema estratégico y lo necesitamos. Hay una cosa que es muy importante dentro de todo esto y es que las actividades agropecuarias que se desarrollan en este momento en el páramo tienen que desaparecer. Antes de que desaparezcan se tienen que reconvertir y eventualmente pues van a hacer transición a unas actividades económicas que sean menos impactantes con el ambiente y pues si se hace todo eso uno espera que se conserven las coberturas nativas y que esa conservación de coberturas nativas aporte a que nosotros es decir todos nosotros menos los que no viven aquí en Bogotá y en una parte grande de Colombia podamos seguir disfrutando los servicios ecosistémicos que aporta el páramo. Entonces aquí es muy importante que nosotros entendamos que lo que está pasando aquí es que todos para que todos nosotros podamos seguir recibiendo los servicios ecosistémicos que presta el páramo un grupo de personas que ha vivido por generaciones en el páramo tiene que cambiar la forma en la que vive tiene que cambiar la forma en la que produce sus ingresos y ahí hay un trade off y nos corresponde a todos como sociedad darle al traste a ese reto que nosotros tenemos de gestión. Bien entonces ahí viene el esquema de pago por servicios ambientales y si uno entiende el esquema de pago por servicios ambientales como un acuerdo entre actores nosotros los que recibimos los servicios ecosistémicos y las personas que están en el territorio y prestan esos servicios ecosistémicos dándole un uso correcto a su tierra y ese acuerdo tiene en intermedio unos acuerdos económicos que hacen que ninguno de nosotros perdamos y que la sociedad como un todo gane entonces los esquemas de pago por servicios ambientales son importantes porque ayudan a financiar la gestión del páramo nosotros observamos un documento de Cortolima y Cortolima decía que más o menos al 2009 ellos podían desarrollar acciones durante los tres primeros años de los páramos que son jurisdicciones de ellos y que no están en parques nacionales naturales durante los tres primeros años solo Cortolima tenía que invertir 53 mil millones de pesos aproximadamente para hacer acciones en páramo y esa plata tiene que salir de alguna parte es decir el reto de financiación en los páramos de la gestión del páramo es gigantesco es decir hay que hacer reconversión productiva hay que hacer restauración de ecosistemas nosotros tenemos que hacer unos acuerdos serios con las personas que viven en el territorio nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad como sociedad para dejar de generar conflictos y nosotros tenemos que hacer de los páramos un ejemplo de gestión en el que todos ganemos bien ¿qué más se requiere para que los actores para que o sea ¿por qué son importantes los esquemas de PSA? porque se tienen que hablar los actores que tienen jurisdicción en un mismo territorio entonces ¿quiénes tienen que hablar? los de las alcaldías ¿con quién tienen que hablar? con las autoridades ambientales con los de la gobernación cuando hay una acción conjunta de las autoridades la gestión pública es más eficiente en el territorio entonces pasan mejores cosas claramente como es un incentivo económico entonces se puede incentivar positivamente nosotros podemos lograr que la gente use la tierra de una forma diferente o que cambie el uso de la tierra adicional a eso pues promueve procesos de monitoreo que pueden mejorar la calidad de los servicios digamos que hay una tragedia y es que hay veces la gente invierte en programas de conservación y siente que el dinero se le está yendo a un hoyo negro es decir ¿cuál es el retorno que yo estoy teniendo? nosotros como sociedad tenemos que tener la capacidad de saber si yo invierto una cantidad de dinero ¿cuál es el retorno que yo puedo estar esperando tener desde el punto de vista social en términos de regulación hídrica en términos de absorción de carbono? es decir la plata no puede ir a un hoyo negro es decir nosotros necesitamos aquí accountability es decir hay una plata y tiene que haber unos resultados y lo que nosotros pensamos desde la coordinación del proyecto Paramos Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte que es lo más importante de los esquemas de pago por servicios ambientales para la gestión del Páramo es que hace operativa la corresponsabilidad es decir nosotros todos los que recibimos los servicios ecosistémicos tenemos la capacidad de participar más activamente en el mantenimiento de esos servicios ecosistémicos en esos ecosistemas que nos brindan a nosotros todas las cosas que nosotros recibimos de ellos es decir solo para que ustedes lo sepan el 35% del agua dulce que se consume en Colombia viene de los Páramos y el 53% del potencial hidroeléctrico de este país nace de agua de los Páramos dependemos perfectamente de los Páramos bien entonces voy bien de tiempo entonces bien ¿cuál es el principal antecedente normativo del PSA y cómo se relaciona con el Páramo? entonces aquí es importante remitirnos a hace algunos años lo que estaba hablando la compañera el artículo 111 de la ley 99 de 1993 dice que no menos del 1% de los ingresos corrientes de los municipios y de las gobernaciones deben ser invertidos en la conservación de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico ¿cierto? entonces eso pasó en 1993 20 años después se reglamentó ese artículo es decir bueno a nada entonces bien entonces se reglamenta ¿qué es importante dentro de esta reglamentación? que habilita una fuente bastante significativa de recursos es decir al 2014 se estaba hablando más cercanamente de unos 300 mil millones de pesos y este decreto concretamente abre la posibilidad de desarrollar esquemas de pago por servicios ambientales en estas áreas de importancia estratégica es importante observar que el artículo 111 hablaba de compra y mantenimiento de predios entonces como era compra y mantenimiento el decreto no podía ir en contravía entonces los esquemas de pago por servicios ambientales que se reglamentaban ahí eran transitorios hacia la compra ¿cierto? y tenían una duración máxima y eso pues generó la transitoriedad un problema de confianza bastante significativo y pues digamos que Juan Camilo Cárdenas ha desarrollado bastantes estudios y ha identificado que la confianza es un activo fundamental dentro del desarrollo de esquemas de pago por servicios ambientales porque es un acuerdo de gobernanza es decir yo estoy decidiendo qué hacer con mi tierra con alguien pues es confianza bien el incentivo que se reconoce en el decreto 953 se reconoce por conservar recuperar y restaurar predios en áreas de importancia estratégica entonces no todos los páramos estaban cubiertos dentro del área de importancia estratégica es decir había parchecitos del páramo dentro de los que se podían hacer esquemas de pago por servicios ambientales no todo el esquema por no todo el páramo por defecto hay una cosa muy importante pues que nosotros hemos observado en la implementación de esto que tiene que ver con que el tiempo de los recursos no es el mismo tiempo que el del territorio entonces aquí vamos a parar un momentico los recursos públicos tienen unas anualidades entonces usted los planea en un año y los tiene que ejecutar en un año entonces los requerimientos del territorio son diferentes es decir los procesos de restauración toman en el mejor de los casos tres años los ecosistemas de páramo toman muchísimo más entonces usted va a invertir una plata ¿cierto? entonces usted agarra y empieza saca los términos de referencia los saca en julio y empieza a hacer el este y tiene que hacer en seis meses un reguero de restauración y entonces el proceso se mocha ¿cierto? entonces esto es un problema bastante significativo porque las cosas que usted tiene que hacer la plata que tiene para hacerlo tiene unos usos o sea tiene unas reglas de uso que son diferentes y eso es un problema bastante complicado ahí usted ve la gente de los fondos de agua hace malabares con la plata pero impresionante entonces bueno y los municipios pequeños tenían muy poco dinero para hacer inversiones de este tipo entonces el país digamos que bueno uno se queja mucho de Colombia en realidad pero lo que ha pasado en estos últimos años en términos de economía ambiental aplicada y este tipo de incentivos a mí me parece que es muy importante es decir a mí me parece muy importante esto que pasó lo del decreto ley 870 de 2017 a mí me parece bueno probablemente porque soy economista ambiental y soy romántico pero a mí esto me parece una cosa linda es decir esto genera un marco de política que a nosotros nos va a permitir generar futuro para nuevas generaciones es decir se aumenta la cobertura en términos de ecosistemas es decir ya no son áreas de importancia estratégica ya se puede desarrollar también en ecosistemas estratégicos esto quiere decir por defecto páramos esto es muy importante para la gestión del páramo habilita fuentes nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de esquemas de pago por servicios ambientales es decir todo lo que yo estoy hablando ahorita son recursos públicos y son recursos públicos porque nosotros identificamos tras analizar muchísimos esquemas de pago por servicios ambientales que había problemas sistemáticos de sostenibilidad de los esquemas de pago por servicios ambientales y las fuentes públicas dan sostenibilidad a esto entonces son importantes para nuestra gestión se habilitan nuevas fuentes de financiación entonces por ejemplo la tasa por uso de agua puede ir para esto algunos recursos de transferencia del sector eléctrico y el 1% de inversión de licenciamiento ambiental esto dándole respuesta al profesor esto da la posibilidad de que el hecho generador del incentivo sea la reconversión productiva entonces digamos que el reto de reconversión que se va a tener en los páramos se puede llegar a hacer con esto esto es una muy buena noticia porque estamos teniendo plata para afrontar un conflicto potencial social se incluyen servicios cultulares espirituales y reducción de captura de gases de efecto invernadero y conservación de la biodiversidad es decir el decreto 953 solo operaba sobre recursos hídricos aquí se están manejando muchos más tipos de servicios es decir eso en el contexto del páramo es muy importante porque tenemos cobertura sobre todo del páramo y adicional a eso podemos generar esquemas sobre los diferentes servicios ecosistémicos que recibe el páramo muy importante genera un marco de gestión interinstitucional cierto eso quiere decir que los esquemas de pago por servicios ambientales ya dejan de ser problemas solo de lo ambiental eso es hermoso porque es que lo que pasa es que todos estamos en esto entonces por ejemplo tienen papel ¿quiénes? agricultura el departamento nacional de planeación y algunos institutos de investigación y elimina el problema de la transitoriedad que era lo que yo les estaba contando anteriormente que tenía que ver con la confianza bien entonces desde lo normativo ¿qué podría mejorar? es decir en la reglamentación del decreto ley pues que es importante observar que eso se genera en el marco del posconflicto y es una ley pues que puede sacar el presidente de la república con los poderes que le da el congreso de la república en el marco de los posconflictos esto es un acto de paz bonito entonces es importante sincronizar los tiempos de los recursos con las necesidades del territorio es decir hay una analogía y es decir a mi mamá me mandaba comprar jabón y yo con esa plata solo podía comprar jabón digamos pasa lo mismo con lo de los páramos la plata tiene que ser más ágil y se tiene que poder ejecutar de una mejor forma en el territorio para poder dar alcance a las necesidades del territorio es muy importante que el sector privado cada vez aporte más y eso lo podemos hacer vía tasas o vía incentivos pero tienen que aportar es decir todos estamos en esto y cada vez necesitamos más fuentes porque las necesidades de financiación que nosotros tenemos en temas de esquemas por servicios ambientales son gigantescas eso es todo muchas gracias bueno muchas gracias Juan Pablo una excelente presentación y sin duda los páramos van a ser esperemos grandes beneficiarios de esta de este nuevo decreto ley por todo el tema de compensación de su servicio de captura de carbono que ciertamente hasta el momento había estado un poco rezagado digamos en la literatura y en la discusión técnica pero reconociendo además todo el tema hídrico creo que el tema de carbono en materia de páramos es muy importante y va a ser muy importante ver cómo se pueden financiar estos ecosistemas estratégicos con esquemas que vinculen ambos servicios bueno para terminar la ronda de presentaciones le doy vamos a cambiar un poco de chip entonces todas sus preguntas de pago por servicios ambientales y demás regístrenlas grábenlas y pásenoslas vamos a darle espacio a Adrienne Jainot quien es gerente del proyecto paisaje de finanzas del clima en Francia del instituto para la economía del clima y Adrienne está en Colombia estos días en parte haciendo una colaboración con el departamento nacional de planeación en este tema Adrienne es magíster en manejo de riesgo desarrollo sostenible y medio ambiente de la escuela de París de asuntos internacionales en la universidad de Ciensepo y es experto en materia de política energética evaluación de política pública negociaciones climáticas y financiamiento climático entonces Adrienne nos va a hablar y yo creo que con esto pues redondeamos todo el panorama que hemos estado contemplando sobre incentivos y finanzas asociadas con el crecimiento verde nos va a hablar sobre flujos de la inversión doméstica orientados a las inversiones climáticas entonces Adrienne por favor buenas tardes es un gran placer estar aquí presentando la última presentación técnica de este panel también la presentación de todo este simposio quiero agradecer a los organizadores obviamente la audiencia por estar aquí hasta tan tarde esta hora y en especial a los equipos de tradición que ha sido muy muy útil para mí para estar involucrado en este debate tan interesante tanto técnico así que mi nombre es Atria Enou yo soy el jefe del instituto para la economía del clima y es un tanque de pensamiento para un desarrollo de propósito nacional y la agencia francesa para desarrollar y que está dedicado a los asuntos económicos asociados con el clima y las políticas de energía yo voy a hacerlo viajar al otro lado del océano que es en Francia y allá vamos a discutir el rastreo de las inversiones de las acciones que se han tomado durante los últimos años y probablemente va a ser un vistazo general es como una conclusión acerca de instrumentos económicos sobre lo que hemos discutido de esta tarde así que se va a hacer un estudio que se llama digamos el panorama es lo mismo en español para ese tipo de estudio y es un estudio que rastrea la inversión y los flujos financieros activos tan finos de captura de carbonos cálculos automóviles molinos de vientos ¿cuánto se inversiona en eso? esa es una pregunta del estudio y ¿cómo este se financió? y es la segunda pregunta del estudio y tenemos esas dos preguntas que se encargan de hacer como paraguas de todos los estudios tenemos una metodología de cálculo entonces primero es medir los gastos de capital la cantidad de dinero necesaria para comprar todos estos equipos en nuestros proyectos de bajo carbón donde identificamos los gerentes del proyecto si son las instituciones o las personas que están comprometidas con realizar esta versión en la realización de este proyecto luego tratar de entender de dónde sacar sus herramientas financieras obviamente no utilizar sus propios bienes serán distintas fuentes así que rastreamos las fuentes de financiación y una vez que tenemos los instrumentos de utilizar tratamos de ver de dónde viene el dinero para esos instrumentos es el dinero público privado que fluye en esos instrumentos que los proyectos nos hace todos estos lo hacemos con las fuentes públicas disponibles que nos pueden encontrar en internet aquí es totalmente transparente si lo hacemos en cinco ámbitos de bajo carbón que son eficiencia de energía energías renovables infraestructuras sostenibles especialmente en el sector de transporte energía nuclear y reducciones de emisión fuera de combustión es decir como lo que son bosques y eso si cuando miramos los resultados de esta metodología lo que vemos es que ha habido 32 mil millones invertidos en el año 2014 en Francia y de estos 32 mil millones están en 10% de todo el capital de Francia todos los equipos 10% de los equipos durante el año están dentro de la casa de nuestro proyecto la mitad de esto era en la categoría de eficiencia de energía más que todo en edificios así como en el sector de industrias y en el fiaje renovables que ha tenido una participación menor para proyectos grandes como un parque aerólico o tomar proyectos con biomasas en hogares en ese tipo de acusación y infraestructuras sostenibles tienen una buena participación en infraestructuras de transporte de trenes y transporte urbano de ciudades de la mitad de 2 mil millones y las autos emisiones incluyen digamos dos que son muy pequeños en términos de inversión esa es la primera pregunta ¿cuántos se invirtió? 32 mil millones la primera pregunta ¿de dónde se convirtió? y esa pregunta ya es más complicada por favor estén dispiertos pero es así como muy complicado esta clase complicada tiene un principio muy sencillo el dinero viene de la izquierda y fluye hacia la derecha así que allá en la derecha tenemos todos los proyectos en transporte industria agricultura construcción generación de energía los gastos en transporte tenemos un segundo paso por medio que el proyecto es que la gente es que las personas que han materializado estas intenciones que las que ejecutaron o varias compañías privadas o que son desarrollos públicos como por ejemplo gobiernos locales o agencias o instituciones que actúan según la emisión pública y luego es tomar los dineros de distintos recursos y los recursos están presentados por los colores del instrumento principal que se utilizó para comprometer el dinero de inversión así que si toman las barras azules los puntos así son los subcímulos de manera que el nombre de Michael estaba hablando de un medio y los agresos son los que y los giros que se hacen a quien sea públicos o privados para los que tienen que ver el tamaño rojo y los naranjas son los flujos de su ámbito esto es una presentación que tenía que ayer llegó al principio de este simposio que no ve la importancia de estos flujos especialmente para comprometidos así como para hogares que motivan parte de la inversión entre los secretos y la última categoría de eso es de recursos propios un instrumento que casi no se habla porque no hay un club es el dinero que lo tiene en su bolsillo de inversión el granito proyecto que decide prestar eso cuando un hogar decida mejorar su nueva obra utilizan parte de su dinero no van a pedir préstamos y esa participación es importante aquí y eso aparece aquí en verde entonces hemos aprendido las lecciones al hacerse clave pues es una descripción general pero si tratamos de refinarla en análisis tenemos unas cuantas cosas primero de todo tenemos cuantos tipos de incidentes financieros es muy específico al sector en el cual se realizan inversiones y estamos mejorando por su ser pero las participaciones realmente son muy importantes podemos completar los subsidios de los que ven la mayoría van al sector de transporte porque ese es un sector donde nuestra estructura necesita algún tipo de apoyo para ser viable para ser rentable porque son proyectos que tienen un prognóstico tan largo plazista que no puede hacerlo con el dinero privado al otro lado si vemos el dinero propio que finanza su propia propiedad se van más que para la construcción porque este es un sector donde si usted no lo hace usted mismo nadie le va a prestar su plata porque su vivienda o sus perspectivas de que se le repaguen ese dinero no son tan buenos entonces demos mucho de esos propios fondos que van a la construcción inclusive para mejorar el clima ahora el componente rojo de deuda es muy fuerte en los sectores que tienen compañías privadas porque esa es la manera como se finanza y esa es la herramienta que utiliza más eso es interesante cuando hablamos acerca de construir los instrumentos económicos vamos a ver qué tipo de descomposición financiera que uno tiene ya en términos de inversión en las inversiones de bajo carbono en cualquier país el segundo mensaje que quiero que se lleve no es uno que tiene que ver con el sector público y el papel del sector público en este flujo general la idea de que el sector público desempegue un papel principal realmente ellos desempeñan el mayor papel de la empresa a pesar de que las fuentes y los beneficiarios son actores privados y esto es interesante realmente porque el sector público se siente en la mitad en esta zona aquí entre las fuentes y en los destinos y es el que reorienta el dinero hacia los proyectos de bajo carbono y lo hace a través de cuatro boletos distintos uno es básicamente el sector público que se dedica ante los proyectos así que por ejemplo cuando estamos a los gobiernos locales que empiezan proyectos de infraestructura como por ejemplo transporte público ellos comprometen su propia presupuestaria así que es público o público el sector público puede llegar a utilizar deuda del mercado privado es decir puede ir a un banco o puede todo el sector público también puede estar diciendo bonos y lo toman los gobiernos del sector privado y lo reinvierten al vincular la tercera manera de hacer que es lo que nosotros pensamos más cuando hablamos del sector público es que le dan subsidios a los actores privados es el dinero que se detiene que el sector privado le paga algo para que mejor en su casa le pague a alguien que haya una inversión eficiente en la región y finalmente uno que es bastante innovador y no siempre se describe como el sector privado en un sector privado sin total cambio de dinero en sus cuentas es decir por ejemplo se hace obligación en algunas compras para que le paguen a otras por lo que se encendió en un sistema así que en ese sentido el sector público también es el que estamos teniendo la inversión pero realmente no le da dinero que fluye es como una alianza público privada que hace así es que si adicionamos estas cuatro de rediligeras el sector público constituye el 55% de los públicos financieros ha sido un poquitico más de la mitad a pesar de que los puentes y los recursos de los proyectos son mayormente privados entonces vemos este papel que desempeña el sector público en redireccional el tercer yo tengo tres en esta presentación realmente es que el papel del sector público está evolucionando en el tiempo hicimos esto para el año 2014 pero también el año 2014 para todos los años en 2011 a 2015 entonces ahí tenemos como un equipo de una película de 24 imágenes por segundo que podemos llegar para eso un país estadístico con el remodelado de viviendas y los principales son los sectores donde uno necesita más dinero en la estrategia nacional para una economía de carbono y lo que vemos es que los fondos públicos y el total de todos los instrumentos dedicados a este tipo de inversión ha bajado pero de repente se nos paró los años a 3.000 millones de euros que se dirigen a durante la época de esta constitución de los fondos que en la mayoría son programas de subsidios uno de ellos es un programa de préstamo así que no es un subsidio es un poquitito disponible y lo que vemos es que los instrumentos se han logrado mucho pero el problema es que la inversión total realizada y empezada por estos instrumentos ha incrementado pero no tanto realmente en la participación del sector público a 60% del 29% o 33% así que a lo largo de los años tenemos más dinero público incluyendo el sector y eso puede ser un motivo de instituciones que se necesitan financiación privada y detrás y de las personas las inversiones que también puede ser respecto a estos problemas que está con los problemas de pobreza que es un problema que tiene que subsidiar buena parte de la inversión sino los hogares que pocos de esos no pueden pagar los propietarios cuando discutimos esto es importante tener claramente la composición de cada uno de los instrumentos para ver cómo evolucionan el ambiente ¿por qué hacer todo esto? debía haber empezado con este diapositivo pero creo que era mejor dar el distrito general de la Junta Primera porque Francia tiene una estrategia de bajo carbono y se adoptó en el 2015 y en el 2016 y ese estrategia de bajo carbono lo que busque es transformar los sectores para reducir las emisiones Francia como un país de desarrollar tiene un asunto con míticas en términos de reducir sus emisiones y en este programa este programa no se puede traducir en necesidad de inversión cuánto se necesita para llegar a hacer que funcione esta estrategia y las adicionamos o sea nos damos cuenta que hay una gran brecha entre lo que es actualmente y lo objetivo que se debe en el país y esa brecha no es entre ahora y ahorita y en 2013 es entre hoy entre este año y el año siguiente realmente la brecha es amplia realmente tenemos que significativamente tener más flujos financieros dedicados a la esquina así que la cifra es como 15 mil millones y en vivienda y remodelar es como duplicar la inversión que ya se tiene que en unos años necesitamos movilizar mucho más recursos de capital así que la pregunta que tenemos con todo esto desde esta descomposición de esta fuente de la presencia si tenemos que duplicar la inversión ¿cuál es el flujo que vamos a movilizar por eso? vamos a esperar que el sector público que pague el incremento vamos a esperar que el sector privado entre implemente el apalancamiento entre privado y público para poder llegar a ese nivel de dirección y esto se plantea y esto se plantea la pregunta acerca de mejorar los distintos instrumentos para poder y nuestro estudio realmente es la base para un debate sobre la estrategia para adoptar instrumento por instrumento finalmente y voy a concluir con esto nosotros tenemos una extensión de nuestro trabajo aquí en Colombia así que estoy orgulloso de presentar todo esto en el contexto colombiano también en el cual nosotros estamos tratando con el DNP y la agencia francesa de desarrollo para ayudar a algunos equipos colombianos para mapear todos los fungos aquí en Colombia sí que el contexto es distinto las fuentes son distintas pero el espíritu del trabajo sigue siendo igual y estamos tratando de compartir y mejorar nuestra metodología con debates acerca de cómo hacerlo aquí y finalmente si quieres saber más acerca del trabajo de esto hay mucha documentación en línea hay un informe que va a salir el próximo mes en inglés que cubre todos los resultados del estudio hay un estudio ejecutivo con una versión mucho más complicada de la diapositiva que ya presenté anteriormente y si quieren algunas yo tengo unos copios aquí con ella me las pueden solicitar al final de esta presentación y con esto muchísimas gracias por su atención y de nuevo pero también claras o sea que esperemos que hayan captado gran parte de la presentación bueno yo voy a arrancar con un par de preguntas inicialmente para ti Adrienne y para Mike retomando estos últimos puntos porque creo que de tu presentación se extrae una discusión muy relevante y es cuál es el rol precisamente del sector privado en aportar y en contribuir en todo este financiamiento climático por un lado pero por otro lado pues todos estos instrumentos de política están buscando que el sector privado precisamente cambie su comportamiento y redireccione inversiones hacia bien sea a externalidades positivas o a reducir aquellas negativas entonces quería preguntarte dentro de este análisis que hicieron y un poco lo tocabas aquí al final respecto al tema de actualización de las viviendas y todo el tema de eficiencia energética pero qué elementos consideras tú son claves en un contexto pues especialmente Francia para que el sector privado realmente entre a financiar mayoritariamente muchas de estas inversiones cambios tecnológicos reconversiones tecnológicas y también de comportamiento que deben hacer y por supuesto Mike me gustaría mucho también escuchar tu perspectiva de cómo a través de los distintos instrumentos de política podemos incentivar un mayor aporte de financiamiento por parte del sector privado bueno la discusión sobre el sector privado se cae casi en una palabra y eso es riesgo manejando riesgo porque cualquier investimiento es básicamente una bet en el futuro que vas a ver tu dinero y si quieres dinero privado necesitas esa bet para ser bastante buena y hoy el sector privado especialmente el sector bancario que tuvo un papel general cuando se habla de un proyecto preguntando realmente si vale la parte de esas y si va a ser mejor que la economía general de la economía de carbono en ese sentido hay una pregunta dice por ejemplo introducir precios de carbono ayuda entre bajo carbono y alto carbono para invertir en la mejor dirección pero también tiene que ver con el sector privado ve el riesgo entiende el riesgo tiene la pericia para saber qué es la eficiencia de emergencia qué es un proyecto renovable cómo es que atrae beneficios así que hay inclusive un entrenamiento para hacerlo dentro del sector de entrenamiento privado para estos asuntos para entender bien cómo son los beneficios y luego esperar de esas que una vez que eso se remueva el riesgo vemos más flujo y quizás el dinero público va a otros lugares donde sea más útil pero tiene que ver con riesgo el primer punto es que es imposible alcanzar un crecimiento verde sin la mayoría de inversión por parte del sector privado no hay recursos de sector público suficiente en todo el mundo para hacerlo incluyendo los fondos nacionales de los países muy ricos con ganas de petróleo por ejemplo por eso el papel de las políticas económicas es principalmente para motivar e impulsar esas inversiones como dijiste tú la pregunta de riesgo es clave en este contexto hay por un lado el riesgo de política nacional como mencionaste si hay políticas muy temporarias y luego hay otros incentivos es muy difícil planear y poner en marcha las inversiones necesarias hay riesgos tecnológicos pero pienso que son más fáciles a manejar y hay riesgos de introducir productos nuevos en que hay un papel de sector público para proveer financiamiento de los riesgos en en un sentido pero no para eliminar el punto básico del sector privado finalmente es la necesidad de cambiar comportamiento pero sobre todo para lograr un cambio de compartimiento eso es necesario proveer la capacidad de hacerlo es posible solamente con inversiones privadas sí no de acuerdo de acuerdo con eso y creo que uno de los temas por ejemplo desde el instituto global trabajamos mucho en cómo traemos inversión privada a estos temas de crecimiento verde y el tema de eliminar los factores de riesgo para los inversionistas es definitivo y creo que es una discusión que todavía en Colombia tiene mucho recorrido por andar porque todavía hemos muy rezagado la inversión privada en algunas de estas tecnologías innovadoras y los nuevos sectores que se quieren promover precisamente con un crecimiento y una estrategia de crecimiento verde de largo plazo para Adriana hay una pregunta del público y dice bueno cómo podría replicarse esta metodología para Colombia qué tipo de datos se requerirían y si usted esperaría resultados muy distintos en otros países por ejemplo si tienes conocimiento de algún ejercicio parecido que se haya hecho en otras partes si nos puedes compartir un poquito de eso sobre estudios en otros países tenemos los ejemplos de Europa de Bélgica y Alemania que han hecho este tipo de estudios un país como Alemania por ejemplo en comparación con territorio francés tiene un papel mucho más grande para la deuda conceptual de flujos naranjas en mitad yo no deuda de la deuda de la deuda de la bajo interés para un periodo distintos tipos de ventaja para el prestamista y el que tiene el préstamo así que depende mucho más de ese tipo de herramientas se piensa que es mucho más eficiente porque el dinero viene del sector privado y se pueden gestionar las convenciones entre los públicos y los privados pero solamente es posible porque se ha usado esta herramienta por tanto largo tiempo por ejemplo en el sector presidencial no viene de ninguna parte se ha ido construyendo con el tiempo con relación a Colombia sobre las fuentes ok es parte del trabajo que estamos tratando de llevar a cabo que tanto es su trabajo dependiendo de la disponibilidad de fuentes públicas yo creo que tan pronto como hayan algunos equipos adquiridos en alguna parte en el país va a haber una transacción entre las personas alguien compra los equipos alguien los vende alrededor de todas estas transacciones se tienen diferentes formas de dinero entrando y estimando que sea hecho o bien sea preguntándole a un lado o al otro sobre los contratos de investigaciones encuestas tomando encuestas en los sectores técnicos este trabajo representa un trabajo de largo plazo varios años mejorándolo la primera vez que empezamos no encontrábamos jotejos empezamos a preguntarle a las personas haciendo entrevistas para llenar las brechas entonces creo que no es solamente posible es también útil y necesario para poder llevar a cabo una transición hacia este tipo de economía en las emisiones de carbono claro en esa etapa temprana pero el departamento nacional de planeación y uno y sus socios han venido trabajando en este tema y creo que tú vas a conocer estos datos esperemos puedas nutrir ese ejercicio para mejorarlo y tener una gráfica como esa que también nos ayude como tomadores de decisión de política pública hacer unas mejores inversiones no solamente con los recursos públicos sino también buscando atraer y redireccionar los recursos privados bueno respecto a los temas de pago por servicios ambientales muchas gracias por sus dos presentaciones y creo que complementan muy bien la presentación más temprana de Margarita Gutiérrez de TNC sobre el esquema de fondos de agua que precisamente también maneja este concepto yo quería realmente ver ustedes dos como bajo este nuevo decreto ley que es el nuevo contexto regulatorio bajo el cual vamos a operar ven la viabilidad uno de integrar distintos servicios para lograr los esquemas de pago por servicios ambientales creo que en Colombia hasta ahora hemos hablado mucho del tema de cuencas y de utilizar esta herramienta como un esquema para conservación de cuenca hídrica y reconocimiento del servicio hídrico y regulación hídrica pero realmente hay unos temas pues de mantenimiento de stocks de carbono biodiversidad y otros que tú mencionabas de hecho Juan Pablo que se están reconociendo en el decreto ley entonces ¿qué desafíos ven ustedes para digamos integrar varios de estos servicios bajo un paquete de pago por servicios ambientales en los nuevos esquemas que se esperan diseñar en el país? Si quieres Yeli Bueno desafíos yo creo que muchos en la zona de la Amazonia bueno yo aquí que estoy con los profesores y con el doctor Michael sería interesante ver por ejemplo qué podemos hacer a nivel de academia o a nivel de digamos de administración local para llevar este tipo de recursos allá nosotros manejamos una población campesina de 73 productores en este proyecto y solamente 25% conoce de las potencialidades que tienen en sus tierras entonces hay un reto primero de sensibilización segundo es que estamos hablando esta población tiene un promedio de edades de 50 años y ya ellos no se proyectan a la producción de tierra como tal sino que las nuevas generaciones ya salen a estudiar algunos desean quedarse en las ciudades entonces ahí hay una hay otro tema bien interesante de qué va a pasar entonces con toda esa experiencia también tenemos oportunidades grandes en el tema de posconflicto se habla de muchos recursos pero necesitamos escanalizarlos a través de la academia desafortunadamente ustedes saben que en zonas muy apartadas como es el caso nuestro pero hay fenómenos de corrupción entonces muchas veces estos dineros se desvían esto lo digamos lo traigo a colación es un tema difícil difícil de comprobar pero entonces uno sabe que recursos hay muchos cooperación internacional el mismo la misma presidencia pero ya la ejecución y que esto llegue realmente a quienes necesitan ese beneficio para que el campo pueda tecnificarse pero ahora tecnificarse de manera sostenible por el que en el caso nuestro estamos tratando a nivel de universidad hacer transferencia a los productores para que ellos puedan establecer sistemas sostenibles de producción por ejemplo de tipo agroforestal silvopastoril es decir que sigan con su actividad ganadera que si bien no es la vocación de la digamos de las tierras no es la aptitud de uso por lo menos puedan armonizar el tema de ambiente y no generar mayor degradación entonces pues la invitación universidad de la Amazonia contamos con digamos una gran cantidad de académicos investigadores científicos de todas las ramas química biología lo que pasa es que estamos un poco apartados y mucha gente aquí de pronto se le ha dado mucha relevancia al tema de la universidad nacional que lo amerita lógicamente pero la universidad de la Amazonia es la segunda universidad de orden nacional y no se le ha dado la importancia que ella merece y lo hablo en materia de recursos hace más de 20 años contamos con los mismos recursos y estamos es decir haciendo trabajo los profesores investigamos porque nos apasiona porque estamos comprometidos con la región porque queremos aportar yo soy formada aquí en la universidad de los andes pero quise volver a mi tierra porque pienso que me necesitan más allá que yo aquí volviendo perdona volviendo al tema de las dificultades entonces tú estás claramente identificando pues la dificultad que hay para los productores de entender estos esquemas y poder entrar en unas negociaciones bilaterales o directas ¿tienes alguna otra punto crítico que ves que es necesario que con estos nuevos esquemas y esta implementación del decreto ley debemos superar? pues yo agregaría que además de la participación ciudadana es necesario digamos que haya mayor presencia del gobierno es decir que los proyectos que llegue allá digamos por ejemplo el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Medio Ambiente y clarifique las condiciones porque ya hay experiencias de pagos por servicios ambientales ya un proyecto se ejecutó hace como cinco años y se acabaron los recursos los campesinos quedaron y ahora que entonces algunos dicen no, yo voy a tumbar porque ya se me acabó la plata es decir que los pagos por servicios ambientales no se conviertan en lo que llamamos comúnmente como en un incentivo perverso en el largo plazo si no se sostiene sino garantizar la sostenibilidad yo pienso que ese es otro reto excelente bueno Juan Pablo ¿cuál es tu opinión? bien digamos que uno va a un supermercado grande y ve que venden ceviche ¿y por qué? pues porque todo suma entonces digamos que nosotros en la gestión necesitamos que todo suma es decir toda la plata que nos entre nos sirve y entonces para que nos entren a nosotros recursos es importante que nosotros tengamos una línea base de prestación de servicios ecosistémicos es decir nosotros necesitamos saber qué tanto aporta cada tipo de ecosistema en términos de regulación hídrica captura de carbono biodiversidad y pues digamos que el tema de los servicios culturales eso es una cosa que nos partirá la cabeza pero pues tendremos que hacerlo bien entonces hay que tener claridad sobre eso segundo pues se tiene que hacer un monitoreo de eso es decir nosotros tenemos que saber para poderlos integrar necesitamos saber cada tipo de intervención que se hace en el territorio cómo aporta a cada servicio y se tiene que buscar también que la destinación de los incentivos tiene que lograr transformaciones productivas que hagan que la transformación sea sostenible en el tiempo y que la gente no dependa del incentivo eso es fundamental porque si no nosotros vamos a generar una dependencia de unos recursos públicos que en el momento en el que falte pues van a tener un problema bastante significativo la experiencia colombiana ha mostrado que eso es posible nosotros podemos financiar procesos de reconversión como parte de los esquemas de pago por servicios ambientales y me parece muy importante observar pues algo que yo estaba hablando de lo del behavioral economics con el profesor Aritica que tenía que ver con que nosotros estamos en una coyuntura gigantesca para el país y es que nos van a habilitar una cantidad bastante significativa de dinero para hacer pago por servicios ambientales y si esa plata la invertimos mal es decir pasa es decir la embarramos y nos quedamos pues sin que tomar sin que respirar y todo el asunto es decir no podemos fallar en eso entonces utilizar unos mecanismos de verificación ciudadana muy estrictos en los que la gente que cometa errores con esto se les caiga encima la vergüenza pues porque es que no podemos fallar en este aspecto de acuerdo bueno y pues disculpándonos porque ya son las 6 de la tarde y realmente tenemos que cerrar el evento tengo varias preguntas de la audiencia no creo que las vamos a poder abordar pero aquí quedan los panelistas al final para que ellos puedan responder directamente sus preguntas de todas maneras yo les quiero dar a todos muchísimas gracias por haber estado hasta el último minuto y por sus aportes a este seminario muchas gracias perdón La palabra al doctor Hernando José Gómez, director de la Misión de Crecimiento Verde, para que dé unas palabras de cierre. Antes de hacerlo, pues también sumado a los agradecimientos, quisiéramos también extender el saludo y el agradecimiento a todo el equipo de audiovisuales de la Universidad de Los Andes. Sin ustedes no hubiera sido posible, todo estuvo marchando perfectamente sincronizado. Muchas gracias al equipo, tanto de este auditorio como del otro auditorio, del Mario Lacerna, del ML, el primer día. Así que los dejo con el director de la Misión. Muchas gracias a ustedes, también a los que nos están todavía siguiendo a través del streaming de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Y bueno, entonces los dejo para hacer el cierre oficial del evento. Muchas gracias, José Manuel. Les prometo que no los voy a demorar más de 45 minutos. Mentiras. Pues, no, lo primero que deseo es darle un agradecimiento muy sincero a todos nuestros conferencistas, a todos nuestros conferencistas líderes para cada uno de los temas. Ellos vinieron de muy lejos todos para colaborarnos y darnos su conocimiento sobre estos temas. Creo que en todos los casos realmente se lucieron y nos dejaron una cantidad de interrogantes, nos abrieron una cantidad también de perspectivas para el desarrollo eventual de esta política de crecimiento verde en el país. Con ellos siempre conversamos, ayer al almuerzo, en los cafés, decíamos que muchas veces los qué ya están más o menos claros de lo que hay que hacer. Y, obviamente, siempre habrá cosas nuevas que identificar. Estamos un poco más atrasados en los instrumentos más apropiados. ¿Qué instrumentos queremos utilizar? Pero donde sí estamos realmente todavía más atrasados es en la economía política de la aplicación de los instrumentos y de las soluciones. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando hay cosas nuevas, desconocidas, el estatus quo es mucho más seguro para la gran mayoría de la gente. Entonces, tenemos que buscar también maneras en las cuales esto lo podemos plantear de tal manera que sea gana-gana y por lo menos se generen masas críticas que nos ayuden a que la política que se diseñe realmente pueda ser implementada de la mejor manera. Y creo que ese es el reto que le estamos colocando a nuestros consultores y esperamos que nos enfoquemos en eso. Nosotros siempre decimos a los consultores, nos están trabajando diagnósticos, ok, íntegrenlos de manera inteligente y ármenos un diagnóstico bueno, pero concentre el 80% de su capacidad es en proponernos cuáles son las recomendaciones y cómo las debemos aplicar. Entonces, ese es como el gran reto que vamos a tener por delante. Quiero finalmente agradecerle a todo el equipo organizador, indudablemente el equipo del Instituto Global de Crecimiento Verde fue espectacular. También todo el apoyo que tuvimos del Fondo de Acción, de la AFD con toda la contribución que nos dio trayendo dos conferencistas, incluyendo el de ahora esta tarde, que estuvo realmente muy, muy interesante. Y por favor, guárdame una copia de tu trabajo, porque después se la llevo tarde a la repartición. Asimismo, también al apoyo del BID y de la Universidad de los Andes, y como ya lo dijo José Manuel, de todo el equipo técnico que realmente estuvo realmente fantástico y nos permitió trabajar de una manera muy agradable aquí en la Universidad, muy, muy amables. Finalmente, también al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, que se dejaron montar en esta empresa, hacer un simposio de dos días es un riesgo grande, pero creo que en general nos salió bastante bien y generó y colmó las expectativas que teníamos sobre este evento. Diciendo eso, muchísimas gracias. Si se me queda alguien por fuera, por favor, no voy a mencionar por todos los nombres, pero a todos los estoy mirando y les estoy agradeciendo muchísimo de corazón toda su actividad. Muchas gracias a todos. Gracias.